Hora de reunirnos con la señorita. ¿Cómo se va a ir moldeando los píxeles? ¡Lo tengo! Encontré el diálogo perdido de Platón. ¿Sí? Nuestro amigo de la selva Stanhardt es un erudito. Déjame ver. Pero que ya lo he visto yo antes, pesados. No veo cómo esto nos ayudará a encontrar la Atlántida. ¿Te has fijado en el error de cuplo de Platón? Sus datos estaban mal. ¿Y qué? Ese error implica que las distancias podrían estar mal. ¿Y qué si lo están? Si no se equivocó, la Atlántida está en el Mediterráneo. ¿Quieres decir a 300 millas de Grecia en lugar de 3.000? En el lugar de 3.000. Sí, la cuna de la civilización. Quizá tengas razón. Él me dijo, una vez que venía del centro del mundo, eso es lo que significa Mediterráneo. Bien, por ahí el señor Nasal. Me empieza a gustar. Espera, calla. Creo que tengo algo... Venga, va, qué sé. Está bien. Estoy bien. Estoy bien. Tratar con Nurapsal te quita mucha energía. Eso es todo. Ahora escucha. Entre los artefactos que robó Kerner, había un pequeño disco de piedra con un agujero. Es una de las tres piedras mencionadas en el libro de Platón. Y yo no la encontré. Se la compré a Klein Trotier en Monte Carlo. ¿Por qué nos ayudaría ese viejo hombre? ¿O fue Omar Al-Jabar en Argelia? Da igual. Argelia, Monte Carlo. Todo lo... Todo... Todo... Necesitamos las tres piedras. Si queremos encontrar la Atlántida. Vale, este es el momento que me acuerdo yo aquí es un poco selector de dificultad, entre comillas, ¿vale? Que es, o nos vamos juntos a recorrer el mundo y aventuras. Está el... Bueno, ¿y cómo lo encuentro? En plan... Ya voy yo solo, ¿vale? Y luego está el... Tú te quedas aquí todo bruto, todo basto. Que es el... Básicamente es, vas con ella, ya te va ayudando y demás. Las cosas se hacen más fáciles, más... Intuitivas. El otro es el juego, pues tú solo. Hay contra el mundo. Y el otro, pues se supone que eres un modo donde la peña te da de hostias en cuanto de giras. A ver, ¿estás listo para irme? No tan deprisa. Primero te leeré tu fortuna. Mira en mis ojos. ¡Dentro de mis ojos! Por Dios, no te voy a hacer daño. Estate quieto. Eres un hombre notable, Dr. Jones. Posees gran fuerza de carácter. Eres ingenioso. Confía si quieres que confíen en ti. Uy, perdón. Está aquí dando el... Unictus. Blah, blah. Como un equipo. Vale, era este, perdón. Se le ha hecho la dificultad. Solo prefiero hacerlo de la misma manera, ¿eh? Pero no, voy a hacerlo así porque va a dar más juego la cosa. Va a estar más entretenida. Entonces vamos, colega. No te hagas ilusiones, nena. Yo controlaré el show. Haces que suene tan romántico. Tom, tarotón, tom, tarotón, tarotón. Montecarlo o Algeria. Vamos a empezar por Montecarlo. Bien, aquí estamos. Vaya, no sabía. No sabía Montecarlo era en la ciudad perdida. Gelipollas. No la tomes conmigo, Indy. Busquemos a Trotier. Bueno. ¿Y el señor Trotier qué aspecto tiene? Yo qué sé, nunca nos hemos visto. Hacíamos nuestros negocios por correo. Ajá. ¿Por qué crees que Trotier estará aquí? En sus cartas me decía que solía pasar por... Pasear bajo luces brillantes. Y si Trotier aparece por aquí, ¿qué hacemos? Tráelo a mi habitación. Quiñón, Quiñón. Este plan me parece un poco putón. No te preocupes. Funcionará. Él suele tener una de las tres piedras. Si viene una sesión espiritista, quizá nos la dé. ¿Sesión espiritista? ¿A qué me estás contando? Iré a arreglarme. Muy bien. ¿Y ahora quién es el señor Trotman? Obviamente será un señor. ¿Cuál tiene rabo? Un momento, por favor. ¿Es usted Alian Trotier? Puede ser que no. Vaya por Dios. Disculpen. ¿Alian Trotier? Puede ser que no. Vaya por Dios. Usted tampoco. Eh, contigo ya hablamos, ¿no? Eh, tú. Sí. Abuelo. ¿Es usted Alian Trotier? ¡Quizá! ¿Quién lo pregunta? Soy el Dr. Indiana Jones del Burnett College. Jones, 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 la, 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 la. Creo que he oído hablar de ti. Sí, claro, el famoso arqueólogo. Ah, bueno, realmente solo soy un simple profesor. No sea modesto, señor. No sea modesto, señor. Alain Trotier. Erudito, amostra, poeta, soñador profesional. La suma de la fecha de hoy y la de mi cumpleaños presagia sucesos extraordinarios esta noche. Y así llegué a ti. ¡Qué buena suerte! Bueno, Madame Sofía está en la ciudad y quiere verte. Sí, la gran médium. Por eso estaba nervioso esta noche, mojando los pantalones. Aún así, mejor tener cuidado. Tengo que mis competidores no se detengan ante da. Para probar que no te contrataron, respóndeme a esto. ¿De qué material tallaron los atlantes dispositivos para buscar oricalcum? De Ámbar. Lo he leído antes, me acuerdo. De Ámbar. Era de Ámbar. Sí, excelente. Obviamente conoces bien el diálogo de Platón. ¿En qué puedo ayudarte? De hecho, ya que te vayas para arriba... ¡Sube esta mujer, es pura dinamita! ¡No me interesan los trucos! ¡A mí me hablas castellano! ¡Tú! ¡Trotier! Monsieur Trotier. Quítate la madalena de la boca antes de hablar. ¡Hola otra vez, Dr. Jones! ¿En qué puedo ayudarte? A Madame Sophia le gustaría intercambiar conocimientos. Seguro que lo haría y... Y robaría mis secretos. ¿Me tomas por un idiota? ¡A ver, Trotman, Trotman! ¡Trotier! ¡Trotier, Trotier, Trotier, Trotier! ¡Trotman el otro, Trotier! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Por qué no dejas de hacer el tonto? Perdona que sea tan grosero. No creo en tu sinceridad. ¡Trotier, Trotier, Trotier! ¡Trotier, Trotier! ¡Trotier! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué no dejas de hacer el tonto? ¡Pero bueno! ¡Trotier, Trotier, 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 Trotier! ¡Trotier! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Trotier, Trotier, Trotier, Trotier! ¡Trotier, Trotier, Trotier! ¡No se vaya! ¡Sí! Perdona que sea tan grosero. ¡No creo en tu sinceridad! ¡Dar! De algo perdido de Platona. A ver si vuelve. Creo que la he cagado, es cierto. ¡Vamos! ¡Trotier! ¡Trotier! ¡Trotier, Trotier, 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 Trotier. ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Sí! No puedo. Eh, perdone, perdone. ¿Saben dónde puedo encontrar a Monsieur Trotier? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero se ha pasado por aquí y ahora pasa por allí? Está cerrada. Está cerrada. Pues... Pues genial.